qué es lo que mi gente estamos aquí otra vez en una nueva video reacción vamos a reaccionar a casa argentina on the building seguimos aquí esto se llama miedo vamos allá vamos a ver lo que ella dice duro revelando fotos sí me gusta jugar con te que pierdas el control copa de alcohol tú y yo en la habitación piense en manas no piense en manas mamá te cuando va a como te sube nada alrededor solo somos tú y yo Bueno aquí vemos Casu, el tema se ve suavitongo, algo suave, sensual, una de sus especialidades Y el escenario como un reveladero de fotos Si, mal educado, fue a salir el sol y seguimos enredados, los cuerpos sudados, calor, humo intenso y buena entre tú y yo Tómalo todo, tómalo todo, compórtate que con niñitos yo enojo y cuando te pillan matiendo Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Acompañar con tu y yo en la habitación, pienses en mandar Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Bueno señora, aquí estamos viendo par atributos de caso Mucha sensualidad, mucha sopadera, estamos viendo aquí Poca ropa, mucho tatuaje y muchas fotos también A ella le encanta jugar con el tipo, para ponerlo nervioso Copa de alcohol y vainita rara, vamos allá señores Casu Y si alguna de esas perras se atreve a acercarse, no respondo de mí Te pido perdón, gusta ser como soy en mí Mi perdición, ni me pierdo contigo nadie Mas yo confío, el carajo tú eres mío Y al que no le gusta la cara se lo vacío Ya tú sabes, bla, bla, bla Me gustó, me está gustando la banda, en verdad Al principio es muy lento, pero ya lo que ella está montando Está sumamente hot Como se ve, también se ve hot Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses en más, nada No pienses en más, nada No pienses en más, nada No mato cuando haga, como usted sube Nada alrededor, solo somos tú y yo Ella no coge esa, mira Está dura El camarógrafo duro, señores El camarógrafo duro y el que edita también es duro, señores Ahí, caso, no ha puesto en brecha, señores Estamos brechando pila ¿Qué te puedo decir? Yo ni nada voy a decir Señores, voy a dejar el link de este video En mi descripción Voy a dejarme en mi red social Por si la quieren ver Si me quieren seguir por ahí también Y hablamos ahora Que voy a ver este video de nuevo Yo voy por el nombre de Félix Petróleo F.B Chau Chau